Ya con esta canción me despido Sin querer yo he cogido aquí una costumbre y es que cada martes que he tocado pues he traído una canción nueva a estrenar y entonces pues hoy no iba a ser menos Esta se llama En tus manos y bueno, pues se la voy a dedicar a la persona que me hizo escribirla He respirado de ti como si fueras el viento He conseguido vivir libre sin pisar el suelo Buscándote a ti He congelado el reloj Para librarnos del tiempo Me ha asegurado tu voz Detrás de cada teléfono Que hoy suena por ti Vienes llenando mi equipaje Y tus veranos Crean en mi arte Vas transformando Todos mis males Y mientras tanto Yo dejo el aire En tus manos En mis manos En tus manos En tus manos En mis manos En mis manos A reflejarse en tu brillo He transformado tu voz Para que vuelvas conmigo Y hacer de este son Un hombre sostenido Vienes llenando Mi equipaje Y tus manos Y hacer de este son Crear en mi arte Vas transformando Todos mis males Y mientras tanto Yo dejo el aire En tus manos En tus manos En mis manos En tus manos En mis manos Muchas gracias Gracias Y ahora os dejo Con Marta y Ali Que nos van a contar Un cuentito